Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El Progress M19M está llegando a la órbita más de 2,5 toneladas de carga útil, entre equipamiento científico, combustible para el EEI, alimentos, agua potable y aire. También contiene envíos personales para la tripulación. Cabe destacar que partió del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán.